Este lunes inicia la inoculación con la dosis única de CanSino para personas de 18 a 29 años. La jornada se realizará en 37 municipios ubicados en zonas de alta marginación y difícil acceso geográfico. Se habilitaron 47 módulos. Algunos municipios son Acteopan, Aguatlán, Atsicihuacán, Cañada Morelos, Chautla, Chichiquila, Chietla, Chilchotla, Cohuecan, Epatlán, Huaquechula, San Diego La Mesa, Tochimilcingo, entre otros. El lunes 30 de costo corresponde a las personas cuyo primer apellido inicia de la A a la J, el martes 31 de la K a la R y el miércoles 1 de septiembre de la S a la Z. Los horarios son de 8 a 11 de la mañana quienes tienen 26 a 29 años y personas de 18 años con discapacidad, de 11 de la mañana a 3 de la tarde quienes tienen de 18 a 21 años y de 3 a 5 de la tarde quienes tienen 22 a 25 años. Es importante que presente la impresión del folio del preregistro, el formato denominado expediente de vacunación QR, identificación oficial con fotografía, copia de la clave única de registro de población CURP, comprobante de domicilio original, copia no mayor a tres meses y lapicero tinta azul. Si tiene dudas para ubicar los puntos de vacunación consulte, previene covid19.puebla.gov.mx diagonal vacuna, así como en las redes sociales oficiales arroba salud gopue y secretaria de salud Puebla en Twitter y Facebook respectivamente. Set Noticias.